¡Conténtame! ¡Ya pasaste el susto! Sí. Ay, muchas gracias Nueva York, mi gente dominicana, mi gente peruana, gracias Puerto Rico, el apoyo de ustedes, muchas gracias, voten por mí, eso es lo único que tengo que decir, gracias, gracias. Espérate Karen, espérate, que me estoy tratando de conectar con tu mamá, espérate. Ay no, no, no me digas eso. Espérate, porque ella, quiero que sepa que ella se pasa en el foro, escribe, esquibre, univision.com, un esclavio objetivo fama. ¿Mami? Espérate, espérate, no está conectada, ahí va. Espérate, espérate, me está diciendo, Yuri, aconseja a mi hija para la canción que va a cantar ahora. Consejo número 103. Espérate, espérate que es una güerita muy linda, que te quiere mucho Karen, que la cantes con mucho entusiasmo y que yo te dé consejo porque es una canción que yo he cantado anteriormente. Señora, no se preocupe, todo está fríamente calculado como el chapulín colorado. Ay, también quiero dedicarle esta canción a todas las mujeres que han sufrido por un amor, eso es para ustedes y Yuri, para ti también. Ok, ok, Karen, pero tú no te preocupes, señora, voy a cortar, estamos en el aire, córtale ya, córtale ya, córtale ya. Ok, vamos a ver qué sucedió porque tú también tienes apoyo de tus fanáticos, córrela. Señora, no siga escribiendo. El fan número uno es mi mamá. Ella se la pasa en el foro cada minuto del día. Si ven que dice algo, un comentario malo, ella le dice que por qué está diciendo eso, me protege mucho, mi mamá. No merezco ser mi madre porque creo que me falta mucho por hacer más por ti. La gente se está dando cuenta de la evolución mía en Objetivo Fama y tengo muchos fans. Del fan club de Karen tenemos camisas, tenemos flyers. Karen es una persona que se lleva con todo el mundo. Lo más especial de todo esto es que... Gracias por todo el apoyo que le han brindado a Karen. También acuérdense de entrar a myspace.com slash karenfanspr o al grupo de Facebook. Oh my God, ¿qué es eso de MySpace? Yo no sabía que tenía MySpace. Sí. Oh my God. Les quiero dar mil, mil besitos a todos mis fans y estoy muy agradecida con ustedes. Por favor, sigan apoyándome que sin ustedes yo no soy nada. No, eso no está. De fiesta en Nueva York, una semana más con Karen. Y Karen nos interpreta una canción que anteriormente ha cantado esta güerita, así como loco, con mucho gusto, que le gusta la calburria, la enchilada. Ya le corto con ustedes, Karen, detrás de mi ventana. Ande usted. Ya me cansé, que no me acaricies ni con la mirada, de ser en tu cama una tercera almohada, de ver que el futuro se va haciendo flaco, de ver que la vida no es más que un rato, y sentirme mujer, porque lavo los platos. Ya me cansé, de decir que te amo y ver que estás dormido, y hacerte una cena especial y ver que te ha sido de ser un ama de casa y nada más con la diferencia del siempre y el jamás y hasta sentirme feliz cuando te vas. ¡Gracias! 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 ¡Esa fue Karen de Nueva York! ¡Uy! Comenzamos contigo, Jimena. Gracias Karen, yo quiero felicitarte porque esta canción tiene un grado de dificultad muy alto Yo no creo que esta canción estaba en tu tono porque estaba demasiado grave Y sin embargo sacaste la casta, hiciste lo que pudiste con esos graves tan difíciles De verdad que sí Te tengo que decir que hoy te vi convertirte de esa niña tan linda que hemos visto a una mujer Es esta noche Gracias ¡Dermando! Karen, esta interpretación tuvo distintos niveles Al principio me tenías un poquito asustado porque yo no sabía si era el tono o tu movimiento circular Esa búsqueda A fin de cuentas el escenario es mágico y todo cuadró Te felicito Muy bien hecho Yo creo que tuviste problemas en las estrofas al principio Porque no estabas siguiendo el patrón medódico Trataste de impartirle tu propio sentimiento a la canción y de alguna manera no funcionó Pero cuando llegaste al estribillo o al coro Ahí fue que lograste engranar Y en ese sentido pues una de cal y una de nada En las estrofas regular y en el estribillo excelente Gracias Es que ya lejana Karen Pero bueno ¡Gracias!